Casi 100.000 visitas tiene mi vídeo más viral en YouTube, donde explico cómo estudiar 80 páginas en un solo día, para quien tiene mucho temario. Y lo entiendo, es normal, porque el vídeo está muy bien hecho. De hecho, hay mucha gente que me ha escrito felicitándome porque las técnicas funcionan muy bien, o incluso compartiéndome notas de sus resultados. Si ya lo has hecho, enhorabuena. Si no lo has visto, no pasa nada, porque en este vídeo te explico cómo sacar sobresalientes y excelentes estudiando una única hora al día. Especialmente para quien tiene muy poco tiempo y quiere sacar mucho resultado. Pero antes de todo, si crees que es imposible, déjame decirte que todo esto sale de un experimento que se hizo en la Universidad de Texas. Cal Newport obligó a sus alumnos a que solo pudiesen estudiar durante media hora al día. Y el resultado fue que todos esos alumnos llegaron a sacar excelentes. Y todo esto es posible gracias a tres estrategias esenciales que ahora te voy a compartir en este vídeo. Por cierto, que sepas que voy a realizar cuatro clases gratuitas a través de mi Instagram, donde te compartiré cómo estudiar el doble de rápido, con más calidad y sin estrés. Si quieres registrarte, te dejo por aquí mi Instagram y ahí tienes un link para apuntarte de forma gratuita. Y seguimos ahora con el vídeo. Tras nueve años enseñando cómo estudiar técnicas de estudio de forma eficaz, me he dado cuenta que hay un grave error que casi todos los alumnos cometen. Cada año hay más temario a estudiar, hay más actualizaciones, hay más novedades y el tiempo siempre se reduce. Y el alumno considera que todo es igual de importante. Y esto es un grave error. Probablemente te ha pasado ya alguna vez de estudiar mucho un tema, que luego nos sale en el examen, y estudiar muy poco algo de forma superficial y luego sale mucho y entonces tu rendimiento, tu nota baja un poquito. Porque no hemos elegido bien dónde invertir el tiempo. Y sí, la suerte influye en el examen, pero también influye tu capacidad para precisar qué cosas son más importantes, a qué cosas les debo dedicar más tiempo y qué cosas merecen ser estudiadas quizás al final o cuando ya es el último momento. Es decir, el primer paso es establecer una escalera de importancia de cara al examen. Y yo debo estudiar en base a esa prioridad. ¿Y cómo se hace? Fácil. Preguntando al profesor o al preparador. ¿Esto sale? ¿Esto no sale? ¿Esto puede salir? ¿Esto salió el año pasado? Coge mucha información. Pregunta todo aquello que sea necesario para tú saber dónde poner tu nivel de energía. Joan, es que el profesor no me contesta. Joan, es que el preparador no se moja. No pasa nada. Busca compañeros que ya hayan pasado por ahí hace un año o hace dos y pregúntales, ¿qué te salió en el examen? ¿Qué cosas pensabas que salían y salieron? ¿Qué cosas pensabas que iban a salir y no salieron? Y sobre todo, ¿cómo contestabas en el examen? Si era desarrollo u oral, podrás entender cuál era su forma de argumentar o de iniciar o de concluir cada texto o cada párrafo y tú podrás así recabar mucha información. De esta forma, podrás acotar perfectamente qué puntos de este temario es más importante abordar de primera mano. El segundo punto para tú poder estudiar solamente una hora al día y sacar sobresalientes es darle velocidad al estudio. Y no me refiero en este caso, como en otros vídeos que tengo, sobre técnicas de estudio para memorizar más rápido. Me refiero a utilizar la tecnología para tu bien. Hace 10 o 20 años no funcionábamos igual y la gente no podía ir a tomar apuntes con un ordenador porque no existía o no todo el mundo lo tenía. Y tenía que hacerlo a mano. Tú puedes hacerlo hoy en día. Entonces, toma apuntes con el ordenador. Coges apuntes más rápido. Puedes estar más atento a clase. Puedes llegar a casa y retocar de forma más fácil sin tener que reescribir todo a mano o cambiar todo a mano. Aprovecha estas bondades. Además, vivimos en la era de la información, donde hay muchísima gente que sube vídeos en su canal de YouTube o en formato blog explicando en profundidad algún tema. Entonces, muy atento y mira en internet aquellos puntos o aquellos conceptos que no has entendido del todo en clase o que a la hora de coger apuntes no te ha quedado muy claro para tú poder asimilar o poder entender mejor ese concepto. Recuerda que a mayor comprensión, más fácil después será memorizar. Te hago un ejemplo. Yo mismo subo en este canal muchas pautas para que puedas organizar tu estudio, para que puedas organizar tus exámenes, para que sepas cómo leer, cómo comprender y cómo memorizar mejor tu temario cuando en la propia universidad o en las propias academias de oposiciones no se enseña algo como tal. Y puedes aprovechar estos vídeos para mejorar tu rendimiento. Otra tecnología muy útil para no olvidar lo que tú estás estudiando y así llegar a esa nota es utilizar cualquier software que funcione con tarjetas. En estas tarjetas tú puedes usar la clásica pregunta-respuesta y en base a si aciertas o no aciertas, el software hará que se te pregunte con más frecuencia o con menos frecuencia. Si te gustaría que hiciese un vídeo sobre esto, contándote los tipos de software que hay, cuál recomiendo, cuál no recomiendo, para qué sirve uno concretamente, para qué sirven los otros, porque hay varios, déjamelo aquí escrito en los comentarios, ponme la palabra tarjetas y así que haré un vídeo para ti en los próximos días. Y el último punto hace referencia al foco total. Si yo no estudio esa hora a fondo, por mucha capacidad que yo tenga para saber qué es más importante y por mucho que yo explote en la tecnología, no voy a llegar al sobresaliente. Estudiaré menos, pero no llegaré a esa nota. Entonces el primer punto es limitar el horario. No sabéis la de alumnos que he tenido que tienen toda la mañana y toda la tarde para estudiar y como tienen mucho tiempo, al inicio les cuesta aprovechar desde el minuto uno, porque saben que si no hacen bien la primera hora tienen todavía siete. Eso es un grave error. Entonces, limítate a una hora. O si para ti es muy poco una, hazlo con dos, no importa. Pero limita el tiempo de forma reducida para explotarlo al máximo desde el minuto uno. Punto número dos, nada de multitask. Una cosa a la vez. Empiezo una tarea, la hago con mi máximo foco, mi máxima atención, no pienso en otra cosa. Cuando termina ya puedo pasar a la siguiente. Nada de ser el hombre orquesta que intenta tomar apuntes mientras está memorizando otra información y al mismo tiempo contesta un email al profesor. Nada de eso. Porque va a dividir tu enfoque. Y si divide tu enfoque, baja tu atención. Y sin atención no hay notas. Algo que puedes hacer para no caer en el error del multitask es utilizar la técnica Pomodoro. 25 minutos a tope con una única actividad, 5 minutos de pausa, y aprovecha esa pausa para empezar después otra actividad totalmente diferente y dedicarle otros 25 minutos a tope. Sobre el Pomodoro no quiero hablar, pero te dejo por aquí arriba un vídeo explicándote bien bien aplicaciones prácticas que no has visto en ningún sitio sobre cómo funciona el Pomodoro, cómo explotarlo para ti y cuál es la trampa que hay detrás. Y por eso a veces no funciona tan bien. Así que te diré cómo se soluciona ese tema en ese vídeo. Al final de todo, el objetivo de este vídeo es ayudarte a que empieces a pensar que no necesitas más horas para sacar ese examen o pasar esa prueba o lograr esa plaza, sino que lo que necesitas es, antes de meter más horas, es estudiar bien las horas que ya tienes. Si es una, una. Si es dos, dos. Pero te aseguro que es mejor dos horas bien hechas que estudiar cuatro o cinco o intentar estudiar cuatro o cinco y que no te cunda nada. Recuerda que si tú estás estudiando algo a largo plazo, vista dos, tres o cuatro años, esto no es un sprint y consiste en tener un equilibrio. Si tú apuras, te quitas sueño, apuras estudio, te quitas familia, ocio, deporte, habrá un desequilibrio. Entonces es probable que ni aproveches las horas de estudio y este desequilibrio te acabe llevando a saturarte, colapsarte, quemarte o, lo peor de todo, abandonar algún objetivo que tú tienes académico. Entonces, como no me gustaría que te pasase, ya te digo, no va de estudiar más horas, va de estudiar mejor. Y si llega un momento donde tú ya logras estudiar tres horas súper bien y no las podrías mejorar más, y ya aprendes técnicas para mejorar todavía esas tres horas y estudiar todavía con más rendimiento, ya le meteremos una hora más, ya haré algún vídeo sobre cómo arañar una hora más en tu semana o en tu día de estudio. Dicho esto, espero que te haya ayudado. Si quieres, déjame un comentario sobre alguna duda que tienes, dale like a este vídeo que es gratuito y a mí me ayuda muchísimo cada like que tú haces, o coméntame qué te ha parecido y suscríbete al canal para seguir estudiando juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!